No, mi jefe, vengo aflatao No, mi jefe, vengo aflatao No, mi jefe, que pije cuadro, chiqui Vengo yo, compa, y dije, puta, me voy a levantar Tranquilo, pues, centrado, tempranito, tipo 3 de la tarde Me levanto, me pongo la chamis, compa, los beats, la gorrita Todas las hondas que me manda la mara allá de la USA Pues, los Jordan y fresa, pues, parío, botar rostro A la esquina, compa Yo voy a ir a esperar a mi chaval allá, compa, que salga de la escuela, compa Cuando la guacho con un maje, un honda, compa Y dije, esto más es que pedo, me tiro atrás de un carro para guacharlo No, pues, ¿me entiende? Y el cuadro es cuando viene el dueño del carro, compa Me pone el cueto en la cabeza, uh, me lee, compa Y dije, este maje me palmo aquí nomás, compa Yo le dije, tranquilo, compa, tranquilo El maje pensó que lo estaba robando, chiqui Nada, digo, el maje me suelta los 3 vergas y yo salgo Eche un culo, chiqui, uh Dije este maje, yo bajé todos los santos del cielo y los muertos de la tierra, compa Me cagué, compa, neta, se lo digo Dura esta perro, chiqui Palamara, pu